Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Vecilla y soy abogado ecuatoriano trabajando para Proner & Proner, los abogados de confianza. Hola, me llamo Stephanie y soy ecuatoriana. Hola, mi nombre es Michael. Soy padre legal de la oficina de Proner & Proner, abogados de confianza. Soy muy orgulloso de ser ecuatoriano de parte de mi papá. Soy muy orgullosa de mis raíces. Me encanta la comida y la cultura. Y estoy muy contenta de que aquí tenemos la oportunidad de servir a la comunidad latina y ecuatoriana. Es importante rescatar los valores que nos unen como comunidad ecuatoriana. Ser trabajadores, responsables, honestos y solidarios siempre van a marcar nuestro día a día. Me gusta trabajar acá por ayudar a la comunidad latina y también la comunidad ecuatoriana. Lo más importante o lo que más me satisface de mi trabajo es poder ayudar a toda la comunidad, especialmente a aquellos trabajadores de la construcción, que yo también en algún momento fui parte y sé todos los accidentes que ustedes pueden tener. Por eso estamos aquí, para podernos ayudar con nuestro trabajo y luchar por sus derechos. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis.